El abucheo cuando iba a hablar la delegada Zoraida Fonalledas, que les robó la atención a la participación de la primera dama, Lucevela. Mientras en Puerto Rico los demócratas aseguran fortuño, está apoyando una plataforma que le hace daño a la isla. La participación de Zoraida Fonalledas en la convención republicana no pasó inadvertida. Los abucheos y gritos de USA antecedieron su discurso. Posteriormente el partido demócrata dijo que los abucheos respondieron a cambios en los delegados de Maine, que se dice eliminaban a delegados que no favorecieron a Mitt Romney en la carrera presidencial. Sobre los gritos de USA no hubo respuesta, unos los describen como xenofóbicos. Un día después Fonalledas reacciona diciendo que ahora todos la conocen. Por su parte la primera dama, Lucevela, fue ignorada por las grandes cadenas estadounidenses, que pusieron a sus analistas y anclas al aire, mientras ella hacía la presentación de Ann Romney, pero aún así dijo sentirse honrada. La señora Romney escogió a Luce para que la presente, es un gran honor. Mientras ella visitó Puerto Rico, que tuve la oportunidad de conocer el tipo de persona que no solamente Ann, sino el matrimonio de Romney, que son unos seres maravillosos. En la asamblea de los republicanos se aprobó la plataforma del partido, que incluye una prohibición al aborto y recortes al Medicare, por lo que los demócratas en Puerto Rico describen la participación del gobernador Fortunio y la primera dama como una vergüenza. Es un día vergonzoso, donde el gobernador de Puerto Rico, por buscar millaje para él, sacrifica los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y ese es el punto donde yo entiendo que debe haber unanimidad en la censura. La asamblea de los demócratas contará con la participación de una delegación de puertorriqueños. Bueno, y como la creatividad no tiene límites en Puerto Rico, ahora se ha creado una página en Internet que se llama Juiz Lucevela, que dice entre otras cosas que la primera familia se ha hecho millonaria desde que ocupan la fortaleza. También el gobernador tiene una página con la misma tónica.